Debo procurar, con prudencia dar, siempre hospedar, saber enseñar, con honestidad, sin codicia actual, llamabilidad, mi hogar gobernar, aprender a conducirme en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente que debe de ser, que debe de ser, de la verdad, la casa de Dios, defensa será, la iglesia de Dios, para tranquilidad, la casa de Dios, defensa será, de la verdad, la iglesia de Dios, para tranquilidad. Verdes de estar, siempre dispuesto, a presentar, ser defensor, con suavidad, a quien requiera, de tu esperanza, una razón, de la verdad, la casa de Dios, defensa será, la iglesia de Dios, para tranquilidad, la casa de Dios, defensa será, la iglesia de Dios, vamos, 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 vamos